Después la integración de las provincias del NEA en el Parlamento Norte Grande que realizamos en Jujuy el mes pasado, vamos a reunirnos el día viernes en Corrientes, la mesa ejecutiva para poner los puntos y los ejes sobre los que vamos a trabajar en la próxima convocatoria que se va a hacer en Catamarca el 22 y 23 de septiembre. El viernes empezamos a definir la agenda de todos los temas que vamos a tratar. Chaco siempre está a la vanguardia de los proyectos que presenta y de hecho la vez pasada presentamos más de 14 proyectos que fueron aprobados en el Parlamento del Norte Grande y tuvimos con un trabajo parlamentario legislativo muy bueno, así que espero que también esta vez los legisladores trabajemos mucho sobre las iniciativas que queremos aprobar. Pero bueno, primero tenemos que esperar que se haga esta reunión de la mesa ejecutiva porque es ahí donde se definen los ejes temáticos para los que vamos a abordar en el plenario. Este Parlamento del Norte Grande venía funcionando con las provincias del NOA. Nosotros en Jujuy fuimos incorporados. Esta va a ser la primera vez que vamos a tener una reunión de toda la comisión de la mesa ejecutiva del Parlamento del Norte Grande integrado por vicegobernadores y por presidentes de Cámara de las distintas provincias y los vamos a recibir en corriente. Así que bueno, los vamos a recibirlos como se merecen, como nos han atendido a nosotros y espero que sea una jornada muy fructífera. ¡Gracias!